Ven, acércate, ven y abrázame Vuelve a sonreír, a recordar país, a ser mi angustia Déjame pasar, déjame pasar, una tarde más Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando por los míos Hasta siempre, adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo era tu princesa Ven, mazo por mí Ven, mazo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo y regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos, disfrutando por los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay lugar que me haga olvidar El tiempo que pasé Andando por tus calles junto a ti Ven, quiero saber Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso y ver tus ojos Disfrutando por los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón